Bueno, hoy es el día de la Santa Cecilia, día del músico y como tal la gente que están alrededor del núcleo de los músicos está celebrando y le están pidiendo al gobierno oportunidades ahora en diciembre para la fiesta de Navidad. Bueno, pero como tal chú, con esas decisiones que tiene el chú, ¿cómo fue que usted dijo? Una chuzada, otra chuzada de esas, yo no creo que a los músicos le vayan a vivir en Navidad. Bueno, ellos están pidiendo justamente hoy día del músico, le están pidiendo al gobierno que lo tenga en cuenta y también decirle que hoy está de luto el pueblo cubano y toda Latinoamérica porque murió Pablo Milanes y es uno de los grandes artistas de Latinoamérica y del mundo. Un cantautor exquisito que se identificó primero con la revolución cubana pero luego se distanció porque entiende que no cumplió sus objetivos y se fue a vivir a México y después a España y allá murió Pablo Milanes. Sí, un gran músico con una gran letra, con un gran contenido social, también cuando le cantaba el amor también era exquisito, un gran intérprete y ciertamente Pablo Milanes es uno más de los que se dieron cuenta que el régimen socialista estaba equivocado con el régimen cubano, hay muchos, muchos artistas importantes y deportistas también que han tenido problemas con el régimen cubano porque se han dado cuenta de que no es más que una dictadura que sin razón alguna le conculca precisamente los derechos fundamentales, los derechos civiles, los derechos políticos a las personas y les impide que puedan desarrollar todas sus inquietudes porque precisamente un Estado está para eso, para crear las condiciones de bienestar que permitan que una persona pueda desarrollar sus inquietudes independientemente de cuál sea esa, ya sea un artista, ya sea un deportista en cualquier manifestación, ya sea un profesional, ya sea un técnico, ya sea lo que sea, sencillamente uno pueda tener la libertad, la libertad es sinónimo de felicidad. Y entonces eso definitivamente el sistema castrista lo conculcó, lo prohibió, lo cercenó y muchos se revelaron ante eso. Así es. Mire, Mundo, amable televidente, ayer conversaba con el senador de la provincia, la hermana Mirabal, Bautista Roja Gómez, y hizo una grave denuncia de que para diciembre se iba a encarecer la carne de cerdo y se iba a encarecer los plátanos, que los plátanos llegarían a alcanzar los precios hasta de 50 pesos la unidad y que el cerdo llegaría a venderse sobre los 500 o 600 pesos la libra de cerdo asado. Entonces, esas declaraciones del doctor Bautista Roja Gómez fueron respondidas hoy por el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, quien desmintió que eso fuera a ser así como lo denunció Bautista Roja, calificó esa denuncia y esas declaraciones del senador como política para hacerle daño al gobierno del presidente Luis Abinader y al gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Dijo y dio seguridad que él es productor tanto de cerdo como de plátano, de que puede que el plátano aumente un poquito de precio, porque el plátano tiene un proceso de que durante el invierno tarda más su maduración, o sea, tarda más en llegar a la condición óptima cuando esté de provecho y que por eso siempre para finales de año el plátano aumenta un poquito de precio, pero no grande porque no hay motivo. La producción anda bien y que el asunto del cerdo, pese a que el país ha estado afectado de la fiebre porcina, el gobierno ha tomado la medida necesaria de prevención para que esa carne tan deseada por los dominicanos en diciembre no falte y que se hicieron los cotejos de rigor para que la carne, no solamente que no falte, sino que llegue a buenos precios y que van a tener los puestos de ventas populares a través del INEFRE, lo van a tener funcionando, pero la principal cadena de supermercados del país tienen ya el correspondiente almacenamiento de la carne para abatecer el mercado nacional que aumenta tanto el consumo de plátano como de pan, como de pollo y de cerdo y que el gobierno ha tomado en cuenta todas esas factores a los fines de que no falte nada ahora en diciembre. Dice que una muestra de ello es que aquí vino la pandemia y durante dos años no hizo falta nada porque la producción se mantuvo igual. Bueno, la producción no se mantuvo igual, don Freddy. Pero no faltó gran cosa. No, no, es cierto, pero hubo un incremento de los precios. Ahora mismo, ahora mismo esta planta, esta planta en el día de ayer, en el estelar, hizo un reportaje para ver cómo andaban los precios. Y la gente se estaba quejando de los precios altos. Ojalá que en esta ocasión que el ministro de Agricultura tenga razón y le gane, digamos, la batalla mediática a Bauta Roja, que se la gana con resultados. Pero en el día de ayer, Faña estaba reconociendo que había un incremento del plátano y estaba atribuyendo eso a especulación. Y de que supuestamente el gobierno está tomando todas las medidas de lugar para controlar la especulación. Oigan lo siguiente, la especulación es intrínseco del mercado. Del mercado. Eso es intrínseco. De la única manera que hay que vencer la especulación es con mucha producción. Después de todo lo otro, despreocúpese. La ley más importante, más sencilla y más conocida de la economía. Ley de oferta y demanda. Producto que hay que hacer en el mercado, se pone caro, aumenta de precio. Producto que abunde en el mercado, se pone barato. Así de sencillo. Entonces, la única razón que puede explicar, independientemente de las dificultades que haya en el país con los sistemas de distribución, siempre que haya abundancia de cualquier producto en este país, se pone barato. Incluyendo el plátano, incluyendo los pollos, incluyendo el alimento o el producto que usted quiera. Entonces, si está, y que quede claro, un año y medio atrás, se entendía el tema de la inflación importada. Pero ya el flete bajó más de la mitad. Ya el petróleo que estaba a 115 anda por los 80 dólares el barril. Y ya varios de los productos de la materia prima, de los commodities, también ha disminuido. Entonces, eso debería de estarse reflejando en el precio. Todavía no se ha estado reflejando adecuadamente esa disminución, esa caída de la inflación o deflación, se puede decir, de las variables exógenas, de los commodities. Todavía están altos. Ojalá que ellos logren una adecuada producción de pollo, de plátano, de cerdo, y de todos los productos que se saben, que se producen en Navidad, en esta época. Pero, reitero, no es un asunto de lo que dice, lo que dice Bauta contra lo que dice el ministro de Agricultura. Es lo que está pasando en el mercado. Sí, sí. Es lo que está pasando en el mercado. ¿Y cómo uno se da cuenta? Bueno, nosotros como como medio de comunicación vamos a diferentes lugares. Y uno se da cuenta. Y la gente que dijo que están caros, entonces están caros. Así es. Mire, el gobierno tiene un viento de cola en contra que lo está afectando mucho y el mismo gobierno no ha sabido defender el tema de la inseguridad ciudadana y lo que está pasando en la calle. Me he visto que el gobierno ha puesto su voz, su legión de voz a defenderlo de que le están haciendo una campaña está haciendo una campaña de decredito al gobierno con noticias fake news, noticias falsas y noticias viejas. Pero no. Le voy a contar que en el recién pasado fin de semana un comando armado asaltó asaltó el cuartel de la policía de Jaina Mosa y liberó un un preso que estaba allí que había sido apresado el día anterior y se le había ocupado un arma larga en su carro. Ese preso se llama, David tiene la foto, Julio Alberto Castro Rosa. Ese hombre estaba preso porque se le ocupó un arma de fuego y sus amigos, uno se imagina que son de una banda, porque fueron y asaltaron un cuartel de la policía y dieron un policía y desarmaron el otro y se llevaron sus armas y se llevaron al preso es porque es una banda temeraria y eso ocurrió en el cuartel de Jaina Mosa. Esa era la persona que estaba preso. Y fueron y lo sacaron. Fueron y lo sacaron, pero además no solamente que se lo sacaron y lo llevaron sino que hirieron un policía y desarmaron al otro y otros seis o siete presos más que estaban junto con este que fue un abogado. Lo sacaron también. No, eso no lo sacaron, eso se fueron. Entonces, ese tipo de cosas le dice a usted que las autoridades no tienen el control de la violencia delincuencial que afecta a nuestra sociedad. Eso ocurrió el fin de semana y no trascendió la policía está atada de mano porque no puede dar informaciones. Hoy, cuando fueron y le preguntaron al vocero, dijo, sí es verdad y dio el nombre del preso y dijo que se está investigando las circunstancias en que ocurrieron los hechos, pero no admitió del asalto al cuartel, pero sí que se llevaron el preso. Pero, don Freddy, mire, es que esa información es alarmante. Don Freddy, por eso me escuchó más que alarmante. Es un desafío y es un irrespeto y eso es... la policía no es nada. Ya, pero ya eso es decir, definitivamente los dueños del país son los delincuentes. No, no, eso es así, eso es así. Eso es así. Oye, yo, la policía no puede durar una semana sin dar respuesta a eso, de que es ese señor que está ahí en esa foto y los que fueron... También los que fueron. Tiene que pasar algo. Oye, porque si no, definitivamente va a haber que irse de este país. Va a haber que irse de este país. Mira, don Freddy, mire, yo, ayer creo que si no me equivoco salió un reportaje y que queda una clor, primero decir, no es un asunto de fake news ni de quererle hacerle daño al gobierno. Porque oye, que es lo que pasa, una fake news es una mentira que no se puede demostrar. Una mentira que no se puede demostrar porque es una mentira. Sí. Es una falsedad. Es un invento. No. Es que la gente cuando se queja del asalto pero lo colga un video demostrando lo que le pasó y la gente dice la delincuencia está acabando porque ve que está pasando algo. Mire ahora, por ejemplo, como el propio vocero de la policía, nuestro amigo Pesqueira. Pesqueira debe dejar eso. Un colega que no creo que lo queremos tanto. Si ese es respetar, deja renunciar. Nosotros que lo queremos tanto. Yo no quiero. Yo le aconsejo. Yo le aconsejo que dé eso porque es que el pobre. Mire, cada vez que un ciudadano dice la comida está cara, no, pero que mire los kilos, estoy comprando los limones tanto, los plátanos tanto, los huevos tanto, los pollos tanto, el colmadero que lo está diciendo no es que está caro. Cuando te están diciendo no hay luz, oh, pero que a mí no se me va la luz. A mí no se me va la luz. A mí antes se me habían dañado la batería del inversor y tuve que comprar batería nueva. A mí me triplicaron. ¿Y cómo tú me dices que es un fin? Yo estoy hablando mentira. Me han triplicado la tarifa. Era de 2,500 y ahora está de 9,000. ¿Cuál es el otro tema? La educación. Es mentira que hay un desastre en la educación. Don Freddy, el nuevo llegó hablando mal de Fulcar, pero hasta el momento no ha solucionado un solo problema. Siguen las aulas sin construirse. No hay libro. No hay laptop. No hay internet. No hay nada. Todo está igual. Sigue el lío con los suplidores. Todo, Don Freddy, todo está igualito. Sí, eso es, el país está teniendo una especie de España, boba. Mire, tenemos que detenerlo y ver lo comercial. Vamos con lo comercial. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!